Pero seguro que las preguntas que tenemos nos va a sacar de duda Rubén Sánchez, como decíamos, portavoz de Facua, que está hoy aquí con nosotros en la mañana. Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Cuéntanos, Rubén, el por qué, porque nos decía Fernando antes, es una cuestión de geopolítica, pero yo no sé si además de la geopolítica, que evidentemente también suma, ¿hay algún otro elemento más de andar por casa, algún motivo más doméstico que haga encarecer ese precio? Bueno, no cabe duda de que hay cuestiones relacionadas con la política internacional, que son las claves de la gran subida que estamos sufriendo en este último periodo. Pero, dicho eso, no hay que olvidar que podría existir un margen de intervención por parte del gobierno, bueno, por parte de los gobiernos dentro de la Unión Europea, sobre el precio de la gasolina. No se hace nada en ese sentido, y aparte tenemos la incógnita de si, aprovechando la coyuntura en la que el mensaje que trasciende a los ciudadanos es, sube porque tiene que subir, sube por problemas internacionales, no hay también una dosis de plus en el incremento, de especulación, de juegos de oligopolios, donde, digamos que si tenía que subir 10, pues sube 15 y no se nota. Eso lo tendría que estar investigando la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, que tiene bastantes pocos recursos para controlar tantos abusos y tantos fraudes en el mercado, y que la verdad que el gobierno se debería tomar en serio el multiplicar también la capacidad de inspección de ese organismo. Bueno, esta vez daré el toque de atención porque, yo no sé, Rubén, igual me vas a decir que es que no hay límite, que no hay techo, es decir, que pueden de momento seguir subiendo si nadie lo remedia. Realmente sí. Hay este año concreto una celebración, entre comillas, y es el 20 aniversario de la liberalización de precios en la gasolina. En 1998, Aznar nos dice, vamos a eliminar la fijación de precios máximos desde el gobierno, porque si les quitamos el tope, si les damos libertad total a las marcas del sector, van a competir a la baja. Y eso evidentemente no se produjo, era obvio. Cuando había un tope en la gasolina, en el precio fijado por el gobierno, las empresas del sector no competían a la baja de ese precio, todas se iban al máximo que permitía el gobierno, y al quitar el tope, pues lo que han hecho ha sido ir incrementando en los últimos años, en los últimos 20 años, los precios de una forma descomunal. Y hoy, si no se hubiera eliminado esa fórmula, habría capacidad de intervención. Se podría contener la subida, se podría contener hasta lo máximo admisible. Se podrían, por ejemplo, recortar los márgenes de beneficio en el sector. Cuando la materia prima se encarece, bueno, pues puede aplicarse una subida, pero se puede también tomar una medida gubernamental para, de alguna manera, paliar el efecto, recortar márgenes y, de alguna forma, también proteger los intereses de los usuarios. Eso ni se hace en España ni se hace en el resto de estados de la Unión Europea. Bueno, pues vamos a seguir poniendo velitas a ver si conseguimos que por lo menos los gobiernos hagan lo que tengan que hacer, pero por la parte que nos toca a nosotros, Rubén, podemos hacer algo para ahorrarnos, decía esa persona que trabajaba en un área de servicio, ¿no? Bueno, utilizar, no escatimen ustedes en combustible, haga las revisiones pertinentes, también cambios en el aceite. ¿Qué podemos hacer en la medida que nosotros podamos para ahorrar, precisamente? Desde luego, comparar poco, porque en el sector competencia dentro de una misma ciudad o provincia difícilmente vamos a encontrar, ya digo que esto es un oligopolio, optimizar el funcionamiento del coche, evidentemente, pero ese mensaje se tiene que trasladar siempre, no cuando tenemos los picos altos en el precio del combustible. Hay que optimizar tanto la forma de conducir como el estado del coche para que no esté incrementando el consumo de combustible por encima de lo lógico, pero no es esa la solución, evidentemente, al problema gravísimo que sufrimos, la solución más bien la tienen en sus manos los gobiernos. Bueno, pues Rubén, voy a aprovechar que estás con nosotros hoy para ofrecer a nuestros espectadores un dato, no tiene nada que ver con la gasolina. Yo no sé si ustedes conocerán alguno, pero como diría aquel, están entre nosotros. Yo hoy no les voy a hablar de ricos, sino de ultra ricos. Se llama así a los que atesoran un patrimonio de más de 30 millones de euros. Hay gente que los tiene. Hoy les hablamos de ellos porque ya les digo que hemos conocido que el número de ultra ricos se ha multiplicado por dos, se ha duplicado en España desde el inicio de la crisis en el año 2007. En concreto están viendo que hay 549 contribuyentes que declaran ese patrimonio superior a los 30 millones de euros. Rubén, ¿a qué se debe ese aumento? Estamos hablando de justo el periodo de crisis, cuando la mayor parte de los españoles lo hemos pasado canutas. Bueno, realmente lo decimos siempre, esta ha sido una crisis de diseño, una crisis que en realidad podríamos llamarla estafa y que ha provocado que muchos ricos hayan crecido en su poder económico y la gente de a pie haya sufrido enormemente las consecuencias de la crisis con recortes de derechos sociales, con recortes en su economía, con recortes en, por ejemplo, la regulación en materia de empleo. ¿Qué ocurre con los ultra ricos? Pues bueno, que se han aprovechado determinadas coyunturas para ganar mucho más. Algunos de ellos, no sé si llegarán a la categoría de ultra ricos de esos 30 millones, algunos de ellos posiblemente vía puerta giratoria, porque entre los grandes ricos o entre las grandes fortunas de este país, no sé si con 30, con 20 o con 10 millones de euros, están algunos exministros, algunos expolíticos, con lo que no tenemos que valorar desde luego un positivo, que en España crezca el número de personas muy adineradas, porque el dinero no lo utilizan para el bien común, desde luego. Bueno, pues Rubén, agradecerte como siempre que has estado con nosotros aquí en la mañana, en Televisión Española, hablándonos de las gasolinas y de ese dato que nos ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, esos 549 contribuyentes que en este caso se denominan ultra ricos por parte de Hacienda por atesorar esos 30 millones en sus cuentas como patrimonio. Rubén, un placer tenerte por aquí, como siempre. Un abrazo, hasta otra. Un abrazo, Rubén.